Chico de la Cumbia Música He tratado ya desde hace tiempo Olvidarte mi amor Te extraño cada segundo Te siento en mi corazón Cuanta tristeza y nostalgia Has dejado tú en mí Porque cariño mío Te alejaste tú de mí Música Amor Quisiera saber Cual fue la razón De nunca volver Tal vez Culpable soy yo Pues te descuidé Y te puse Te puse Y te puse Te puse Música Amor Quisiera saber Quisiera saber Cual fue la razón De nunca volver Tal vez Culpable soy yo Pues te descuidé Y te fuiste con él Música Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbia Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Música Música